¿Quiere lucirse? Gracias, manita. Bueno, mis hermanos, vamos a, miren, lo curioso del libro de Devarim, llevamos cinco lecciones y las cinco lecciones, si ustedes se fijan, más allá de la simple motivación por seguir adelante en la continuidad de nuestra lucha, de nuestro caminar, por una mejor calidad de vida. Se vuelve también una especie como de recetario, como de recetario para que de alguna manera te mantengas tú mismo motivado, que te mantengas motivada y que tengas razones de peso, más allá de la motivación simple, que tengas razones de peso para enfrentar las distintas circunstancias que tenemos en la vida. Miren, toda persona que quiere mejorar su calidad de vida, toda persona que quiere mejorar su condición de vida, debemos de estar conscientes que tenemos que enfrentarnos primero, antes que al diablo mismo, a nosotros, a nosotros mismos, porque venimos cargados de una cultura familiar, de una idiosincrasia nacional, que si bien hay claros oscuros, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas malas, y bueno, las cosas que son inconvenientes, que son malas, que no deben de estar en nuestra vida, como crecemos con ellas, realmente el concepto de que esté mal, se difumina y no le damos la importancia o el peso que debemos de darle como para ocuparnos de ello y quitarlo de nuestra vida. El ser humano tiene una tendencia natural a negar que está mal, tiene una tendencia a aferrarse a la carne de una manera que está dispuesta a convertirse en su propio abogado para defender sus malos hábitos, su mala conducta, sus prácticas terrenales, carnales, consciente e inconscientemente, hay un ejército interior que va a defender. Entonces, cuando empezamos a estudiar la palabra más allá de la superficie, que es a lo que nos dedicamos, es nuestra especialidad en esta sinagoga, pues nos vamos a encontrar con razones muy profundas de por qué no hacer tales cosas y por qué sí tengo que hacer estas cosas que el Eterno me manda hacer. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, vamos a tratar siempre de adquirir lo mejor en un primer momento, hay disposición, pero conforme la palabra va aumentando su radio de acción en nosotros, sobre todo en la conciencia, después en el corazón y eventualmente nos ponen un predicamento porque llega el momento de que hay que tomar decisiones y dices tú, bueno, necesito tomar decisiones, necesito accionar, pero no, porque accionar requiere esforzarse, requiere romper con los paradigmas, romper con la cultura y eso te va a llevar incluso a ir en oposición a años, años que tenemos construyendo una vida que no necesariamente es la forma ni los medios correctos para hacerlo y esa confrontación, ese dilema al que nos enfrentamos, quien logra, quien logra romper es la persona que empieza a elevarse es la persona que empieza a ver lo que antes no veía en sí misma, la viga la empieza a ver, empieza a ver por acá castillas, vigas y pero ¿por qué? porque está concentrada en sí misma y nos vamos a dar cuenta de que somos nosotros mismos nuestro peor enemigo somos nosotros mismos los que autosaboteamos el progreso espiritual que debiéramos de tener somos nosotros quienes ralentizamos la velocidad con la velocidad con la velocidad con la que debiéramos de ir somos nosotros los que posponemos el progreso y el avance por las razones que ustedes gusten pero siempre va a haber una forma de defender el sabotaje, el autosabotaje siempre vamos a encontrar la manera de salir del paso para justificar, seguir en el error, en el pecado, en la inmundicia y así es como viene entonces la necesidad de ponerse una máscara una máscara que al mundo le estamos reflejando que somos observantes, que somos disciplinados, que somos ordenados pero la realidad es otra, eso ocurre en la mayoría de los casos por eso la palabra del eterno no logra incidir como está diseñada porque somos nosotros mismos quienes paralizamos su efecto benéfico otra de las cosas que vamos a enfrentar en nuestro camino son las dificultades propias del entorno que está también en transformación y las personas que nos han acompañado en la vida al empezar a cambiar nosotros va a impactar directamente en las personas más cercanas a nosotros como la familia y lo primero que va a haber, lo primero que va a haber diferencias y en algunos casos hay hasta rupturas por la transformación que tú estás promoviendo en ti y que obviamente el eterno está patrocinando dándote todo lo necesario conforme a un calendario que incluso tú mismo diseñas sin darte cuenta para que sigas avanzando y tú dirás bueno es que la idea no es ir a contender y a pelear con la gente no, lo que pasa es que empiezas a conocer cuánto vales quién eres lo importante que eres y por lo tanto pones límites poner límites a las personas si antes me ofendías si antes abusabas si antes me usabas si antes agredías si antes violentabas y ya no y en sana paz en sana paz entonces esos límites que empezamos a poner empieza a crear una serie de conflicto con las personas entonces debemos de estar dispuestos a enfrentar los conflictos varios pero también vamos a tener claro que va a haber personas que nos van a rechazar que nos van a poner las cruces como dicen por ahí ¿por qué? porque empezamos a ser incompatibles porque nosotros somos dinamos estamos generando luz y estoy hablando de papá de mamá de los hermanos de los vecinos pero también esa misma luz va a atraer a otros que tienen luz también y empieza a haber un cambio distinto un cambio muy interesante en relación a las personas con las cuales nosotros tenemos un vínculo y finalmente vamos a enfrentarnos a una serie de fuerzas espirituales que inteligentes que son interdimensionales que están en esa dimensión invisible celeste y que es todo un ejército preparado con mucha experiencia con muchas armas y con muchas estrategias y con muchas estrategias antiguísimas para venir a nuestra vida a no dejar que nosotros salgamos del estado en el que ellos nos han metido a nosotros y van a pedir refuerzos y se van a reforzar para no dejarnos a nosotros avanzar y salir y ellos están dirigiendo todo 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 desde el mundo invisible ellos están dirigiendo todo acá en el mundo material para llevar a cabo la agenda del enemigo de la serpiente para destruir a la humanidad la agenda de ellos es la destrucción generalizada pero el eterno también tiene una agenda si entonces si ustedes se fijan Debarim nos ha estado invitando a través del discurso de Moshe a que tenemos que levantarnos a pelear por nuestro progreso por nuestras promesas por las bendiciones y es una invitación no nos pueden forzar pero nos dan razones nos dan motivos de por qué sí tenemos que pelear por qué sí tenemos que avanzar y cuando nosotros comprendemos esto ponemos marcha a la obra de una manera sostenida persistente disciplinada y el único resultado es lograr por lo que yo he decidido salir del estado anterior al que me encontraba para ir a un estado óptimo a una calidad de vida mayor cuando tomamos la decisión verdaderamente estamos dispuestos a enfrentarnos a nosotros sin ningún problema estamos dispuestos a enfrentar cualquier situación del entorno y también al enemigo espiritual sí y en función de esas decisiones el eterno nos va equipando nos va reforzando nos va mandando la ayuda adecuada la fuerza necesaria y todo lo requerido para lograrlo no vamos a estar solos muchos hay personas que tienen dificultades económicas que no les permite ni siquiera ni siquiera en verdad tomar un micro para ir al trabajo incluso hasta para venir a la asamblea sea esta u otra hay personas que batallan sí y bueno si no tienen para el micro quiere decir que hay un nivel de escasez importante y que y que están solventando lo mínimo necesario para salir adelante bueno esas son situaciones que tienen que romperse sí hay situaciones más más superfluas como bueno yo sí tengo para el micro pero no tengo coche y sufro porque no tengo coche cada quien en su nivel cada quien en su posición que le toca bueno todo mundo tenemos que empezar a voltear hacia arriba sí y ustedes dirán bueno hay personas por ejemplo paralíticos que dicen bueno yo estoy paralítico ¿cómo le hago? si estoy acostumbrado a vender dulces en las esquinas de los semáforos arriesgando a que me atropellen o me avienten por ahí quiero mejorar mi calidad de vida entonces vamos a empezar a ver que es natural que es normal y que es necesario estar conscientes de las ojo con la palabra con la frase que voy a utilizar con las limitaciones propias y que son congruentes con la esclavitud de la persona ¿si? entonces lo que el eterno quiere que entendamos que cualquiera que sea la situación aflictiva la cual viene acompañada de limitaciones que acotan tu calidad de vida que que no te permiten ser feliz que no te permiten tener gozo permanente que no te permiten avanzar que que de repente ahorita estás contento mañana no o o o de repente ahorita estás equilibrado y viene un problema legal viene un accidente y dices tú pero ¿qué es esto? o sea quiero que sepas que eso que va a salir que está ahí en tu vida más lo que va apareciendo en el camino todo eso plantean limitaciones y el propósito de esas limitaciones es no permitir que tú avances no permitir que tú salgas del esquema que está siendo ministrado astralmente materialmente e incluso a veces nosotros mismos estamos generando las limitaciones entonces las tres esferas conspiran para que tú no avances para que tú no lo logres ahora me voy a centrar un poquitito en las limitaciones varias la que sea que tú estés pasando dices tú bueno es que esta situación no me deja avanzar es que esta situación no me deja prosperar yo creo que cada uno de nosotros tenemos identificado ¿verdad? donde está lo que no puedo pasar lo que no me permite a mí ser progresista avanzar fructificar las limitaciones tienen su origen en el jardín del Edén si porque ahí empezó todo vamos a remontarnos al Gan Eden el Eterno construye el Gan Eden y le dice a Adam ven pásale y ya que está dentro le da inteligencia suprema y Adam empieza a darle nombres a los animalitos y cuando él se da cuenta que no tiene ojo cuando él se da cuenta que no tiene a la pareja va y le dice al Eterno que pues que él necesita una pareja porque todos andan en pareja la visión el detalle es que Jabba estaba dentro de él si así como todos nosotros estábamos dentro de ese hombre supremo el hombre primordial en sus genes ahí estábamos todos y el Eterno lo que le dijo bueno ok no es bueno que el hombre esté solo pero quiero que vean que Adam tenía aire acondicionado alimento seguridad salud fortaleza tenía todo pero él en su mente identificó que faltaba algo cuando ese algo estaba dentro de él entonces dice el Eterno a ver es que esa no era la forma pero ok está bien lo duerme lo opera le saca una costilla si y empieza el Eterno a construir en la mujer me explico Adam no tenía que percibirlo como una como una privación sino solo tenía que pedirlo porque ya estaba la mujer para él limitación segundo momento segundo momento pues ya están felices él está enamorado los caza el Eterno y les dice miren de todo árbol que está aquí podéis comer pero de aquel que está ahí en la esquinita del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán ese no ese es mío es decir ese árbol era propiedad exclusiva del Eterno este no lo tocan se le quedaron viendo está bueno ok pero andaba Jaba por ahí cerquita del árbol y la serpiente se enrosca en el árbol y le dice de modo que les dijo que no pueden comer de este árbol eh sí pues saben que lo que pasa es que él no quiere que ustedes sean como él conociendo el bien y el mal entre paréntesis formadores de mundos entonces que es lo que estaba diciéndole la serpiente que ellos tenían una privación la serpiente les estaba diciendo que ellos estaban privados de un conocimiento específico y les dijo es que él no quiere porque el día que ustedes sepan esto que no saben faltante privación serán como él ahí está la otra la otra situación o sea ustedes no están completos ustedes están incompletos les falta algo para ser como él en ese momento en esa segunda situación en la que la mente del ser humano dice es verdad tengo una privación la voy a suplir por mí mismo van y comen suplen pero se dan cuenta que verdaderamente estaban completos y al comer se dieron cuenta que estaban incompletos no tenemos ropa ahí está el tercer momento de las limitaciones de las privaciones entonces en ese momento cae por completo la mente del ser humano y para todo hay privación cuando en realidad la integralidad está dentro de uno entonces tú bueno no tengo dinero ni nada que dar este bueno eso es lo que tus ojos ven y si no tengo dinero no puedo ir para allá y si no tengo dinero no compro mi Torah y si no tengo dinero no puedo ir al médico y si no tengo dinero y no voy y así vive la gente viven al margen de sus propias limitaciones cuando la verdad la realidad no es esa el eterno nos promete darnos todo que que no estemos privados de algo sino que por el contrario tengamos de todo en abundancia como enseñó el rabino Shaulo para toda buena obra entonces que está pasando seguimos pensando que tenemos privaciones cuando el suplir nuestras necesidades están allá en el mundo invisible y que hay que empezar a traer y el principio básico es creerlo pedirlo y esperarlo si miren le dice Nicodemo a Yeshua nombre es que está bien amplia esta enseñanza le dice Nicodemo a Yeshua mira como como te voy a enseñar las cosas celestes si no crees en las cosas terrenales que te he enseñado ahí hay una profundidad enorme y tiene que ver con esto que les estoy diciendo o sea dice si yo les enseño las cosas celestes mucho menos las van a creer si no creen lo que les estoy enseñando aquí en lo terrenal terrenal que es ok muy simple acuérdate que les dijo a los fariseos porque no entienden mi lenguaje porque no entienden mi lenguaje porque él hablaba el lenguaje celeste él habla el lenguaje místico lo dijo así muy simple al que cree todo le es posible que nos está diciendo él ahí que nada es imposible para el que cree ahí está ahí está entonces si yo estoy limitado y él me está diciendo que yo puedo romper la barrera de esa limitación si creo que estamos esperando que estamos esperando ahí está ahí está el engaño de la religión ahí está el engaño de la falsa doctrina me explico y no quiero entrar ahí pero pero quiero que entiendan que la palabra del eterno es venir a liberar la mente ampliar la comprensión del mundo del mundo la comprensión del funcionamiento de nuestra alma de nuestro organismo de nuestro espíritu y como estamos interactuando simultáneamente con el mundo invisible y el mundo material y además estamos interactuando simultáneamente con el pasado el presente y el futuro y la manera de interactuar con los tres tiempos es en el presente tú no te puedes deshacer de tu futuro tu futuro eres tú tu presente es lo que tienes y el futuro es el resultado de la suma de lo que hiciste en el pasado más lo que estás haciendo hoy entonces interactuar en los tres tiempos y además estar simultáneamente operando con nuestra forma de hablar con nuestra forma de conducirnos en lo invisible y lo visible entonces debes entender la grandeza de de lo que eres de lo que somos todos nosotros entonces si hay problemas que nos afligen si hay situaciones que nos están desafiando si hay limitaciones que nos están privando de una mejor vida hoy el eterno te dice esa es una ilusión que has decidido tú creer y vivirla y que tienes que romperla tienes que agarrar esa ilusión que has creído para ir al siguiente escalón de fe y decir esta limitación no es propia de mí porque yo tengo adentro un poder que me dice a mí que me es posible tumbar esa limitación entonces yo tumbo esa limitación yo rompo esa limitación hay gente en cama deseosa de levantarse a caminar hay gente que no tienen para comer hay gente que tienen un dolor en corazón que tienen tristeza y que no saben ni por dónde les vino hay otros que han sido traicionados que han sido golpeados que han sido decepcionados y que están sufriendo esas cosas ¿saben qué? eso tiene que terminar tenemos que agarrar eso y aprender a manejarlo y echarlo fuera de nuestras vidas bueno todo lo que te acabo de decir esas limitaciones que empiezan a salir en el paso o de aquellas que no eras consciente y como empiezas a caminar y empiezas a tener luz te das cuenta que las tienes Hashem te dice a ti hoy a todos nosotros es una ilusión que has decidido creer como creyeron Adán y Javá que ellos estaban privados cuando no estaban privados si lo entendiste bueno todo eso esas limitaciones se llaman Oj de Bazán ¿sabes qué quiere decir Oj? Oj y G de gato Oj es cuello largo el cuello el de cuello largo bueno tú sabes que Oj era un gigante hermano del rey amorreo de Heshbon si entonces la enseñanza de hoy precisamente habla de Oj y de cómo Oj se levanta en el camino para no dejar que tú pases es decir Oj es el rey de las limitaciones y este miserable actúa en todos los campos de nuestras vidas es un ser espiritual si mira vamos a orar porque está buenísimo esto de hecho ya empecé la enseñanza pero bueno Baruj Hashem bendigan al eterno quien es bendito bendigan al eterno quien es bendito por siempre jamás bendito eres tú eterno Dios nuestro soberano del universo que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah bendito eres tú eterno donador de la Torah amén amén y amén recuerdan ustedes la guerra de Vietnam bueno los que la estudiamos en la escuela si puro chaval lo hay aquí miren la guerra de Vietnam se libró por ahí en los años 60's 60's 70's y esta fue una batalla entre los Estados Unidos que en aquel entonces era y es aún la primer potencia militar en el mundo invade a Vietnam un país tercer mundista un país arrocero un país que no tenía armas para defender y lo único que tenían eran municiones y rifles que Rusia en aquel entonces era la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le proveía si entonces Estados Unidos decide invadir pero que creen un país tercer mundista de lo de lo más pobre venció el poderío militar norteamericano lo vencieron los soldados norteamericanos no querían ir a Vietnam porque sabían de la furia y de las estrategias de los vietnamitas gracias 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 sabían ellos del peligro porque ellos decían si vamos a Vietnam regresamos en bolsas era real era verdad eso el saldo de esa guerra fueron medio millón de civiles muertos medio millón 200 mil soldados vietnamitas perdieron la vida y 57 mil soldados americanos perdieron la vida la mayor parte de muertes como era de esperarse los vietnamitas pero Estados Unidos perdió esa guerra y la perdieron ¿saben con qué? con cuchillos con palos con estacas con picaduras de alimaña serpientes cobras alacranes venenosos y caían en zanjas y bueno iban los vietnamitas y los acuchillaban ahí y así fue como perdieron entonces los vietnamitas ellos sabían que si no daban la vida iban a ser completamente invadidos por los norteamericanos y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida y miren lo que hicieron lograron vencer a la potencia militar más grande del mundo lo lograron bueno ese era su Oc de Bazán para Vietnam y de la misma manera yo quiero que veas ¿cómo visualizarían los vietnamitas a los norteamericanos? ¿cómo los visualizarían? ¿nos van a hacer pedazos? ¿no tenemos posibilidad? ¿pensarían eso? no ellos dijeron americano ojos de alcancilla ojos de ay ¿cómo les decía? ahorita me voy a acordar ojos de moneda ojo de moneda que ponga su pie aquí se muere así ellos estaban convencidos y creyeron que iban a ganar y ganaron es increíble ¿verdad? el poder que tiene la fe o sea lo creyeron y como lo creyeron dieron el paso de fe e hicieron hasta lo imposible y lo volvieron posible ese es el poder de Lemuná lo hicieron Lemuná en este caso en ellos mismos pero tiene un un mérito eso si el eterno no hubiera querido no ganan pero el eterno honra la fe y ahí está bueno miren Moshe de la misma manera recuerden que Moshe era militar también Israel se hizo militar en el desierto y Moshe les está recordando de cómo vencieron a Sihón rey de Heshbon uno de los reyes de los amorreos y donde el baile corta la cabeza si y son victoriosos y luego van van este por la por el siguiente reino de los amorreos pero antes de eso hace un reconocimiento Moshe al poder militar que ellos tenían miren dice así en Debarim 236 no hubo una sola ciudad que fuera más poderosa que nosotros y entiendan esto era un ejército de gigantes expertos en guerra en estrategia tenían armas tenían un tenían poder militar y miren lo que está diciendo Moshe aquí más poderosa que nosotros no 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 también no want y ğer a no 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 temptation Gracias. 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 Así es. Por lo tanto, había seguridad, había convicción de que el Eterno estaba conmigo y él no me iba a dejar solo. O sea, hasta cierto orgullo, así de que le entro a lo que sea, me pongo los guantes a lo que sea, a cabo traigo el respaldo del jefe y el jefe no me va a dejar porque yo le creo, yo creo en lo que él me dice y a dónde. Él me envía. Entonces no hubo una sola ciudad que fuera más poderosa que nosotros. Todo lo entregó el Eterno a nosotros. Entonces quiero que entiendas que cuando tú decides tumbar cualquier limitación que puedas tener, eres respaldada por él. Él te va a respaldar porque tú crees y por eso si tú tienes esta pared aquí enfrente hoy que te limita, que te agota, tú dices no vas a durar mucho porque ya caíste. Y así como le vas a hablar a las limitaciones, a las enfermedades, al bajo sueldo, a las situaciones de escasez, así les vas a hablar. Porque no están ahí nada más porque sí. Entendiendo bien que debes de desarrollar un celo por la promesa, un celo por la fe que se te ha dado y al reaccionar con celo por la fe que se te ha dado, vas a pelear con eso que está ahí y no vas a aceptar esa limitación porque las limitaciones no son compatibles con el Creador. Así que aunque las estés viendo no puedes aceptarlas. Acepta lo que es compatible con Hachem. Lo que no es compatible con él no deberás de aceptarlo porque ahí está el engaño de una mente caída o la costumbre de un pensamiento caído que se ha sentado en tu persona. Es decir, a ver, yo estoy enfermo pero él me promete salud. Yo tengo esta limitación, tengo este problema, pero a ver, hay que sacar partido de esto. Cada uno según su situación tiene que empezar a revisarla con estos parámetros. Y obviamente entender que la victoria la va a dar el eterno porque él es el que puede con lo que tú no puedes, que te va a usar a ti, sí, que va a usar tu fe, sí, que va a honrar tu fe, sí, pero no eres tú. Es quien te respalda, quien viene contigo, sí, que dijo Yehoshua, acuérdate en aquella parasha, envía por ti, que dijo él, no, espérense, espérense. Nosotros tenemos más que ellos, no dijo somos más, dijo tenemos más que ellos, no los vamos a comer como el pan, o sea, los vamos a vencer fácil. Pero había otra visión, una visión limitada. La otra visión decía, no, somos como langostas ante ellos porque ellos son gigantes, tienen sus ciudades fortificadas, no tenemos posibilidad alguna. No, espérate, claro que sí, tenemos más que, cuál era la visión de Yehoshua, el respaldo de Hashem, dice él, nosotros tenemos ese respaldo. Nosotros tenemos más que ellos, ellos tienen sus lanzas, ellos tienen sus arcos, sus flechas, sus escudos, pero nosotros tenemos a Yahweh, tenemos más que ellos y nos los vamos a comer como el pan. Así es como tú tienes que empezar a reventar la limitación que tienes, la dificultad que tienes, la duda que tienes, porque la duda mete miedo, sí. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? De una situación, animalito de la luz, una situación sobrenatural que incide en nosotros. O sea, ¿tú llamas ese poder sobrenatural a través de la fe? ¿Qué necesitamos? Primero, a ver, obediencia. 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 Después, santidad. Después, compromiso. O sea, no es gratis. No es gratis. Obediencia, santidad, compromiso. Ahora sí, determinación. Determinación. Estar convencido que eso se va a ir de tu vida. Creer. Creer que eso se va de tu vida. Pedirlo creyendo. Y ya se fue. Y ya está presente. Pero se va a ir. Emunar. Y finalmente, dar el paso. Ahí está. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Entonces, ¿dónde está esta preparación? En tu habitación. En la almohada. En tu escritorio. ¿Sí? En tu sillita. Con un café. Con un café. Tú estás diciendo. Esta limitación. Mañana se va. Así. Y si llegó mañana y no está. Al siguiente día. Pero la estás tumbando. La estás martillando. Oye. En cambio, si no. Pues es que ya van 15 días y no se va. Pues espérate. Es un gigante. Es un gigante. Es un gigante que tiene que obedecerte. Y si el eterno dice 15 días, 20 días, 30 días, 40 días. Porque él tiene que escucharte convencido. Porque no va a ser lo mismo. En el día 1. Te vas de mi vida. Al día 100. Te vas de mi vida. No es el mismo poder. Ni la misma intensidad. Y según sea el tamaño de O. Es la fe con la que vas a soltar la palabra de guerra contra eso. Miren. Tú mismo tienes que convencerte. Por eso tienes que hablarlo. Porque al principio le hablamos y como que. No. Es que esto no. No. ¿Cómo se va a ir esto? Esto llegó para quedarse. No. A ver. El mundo material es lo que te dice. Pero somos sobrenaturales. Tenemos fe. Y tenemos un Dios que nos respalda. Y no es cualquier Dios. Es el único Elohim que existe. Entonces. Si Elohim necesita que estés convencido. Te va a hacer que lo repitas. Hasta que te la creas. Y cuando llegaste a ese nivel de fe. Pronunciado en tu palabra. Se va. Se va porque se tiene que ir. Entonces. ¿Qué vas a hacer? Señor. Que se vaya en el nombre de Yeshua. Y en el nombre de Yeshua. Rompo. Quito. Dumbo. Destruyo. Desquebrajo. Y que se vaya en el nombre de Yeshua. Y después de eso. Gracias porque ya se fue. Va a decir el diablo. Pero. 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 ¿Y esto? Oye. Me está metrallando. No me voy. Menos me voy. Ah. ¿Cómo no? Ahora sí. Y después de que diste gracias. ¿Qué vas a decir? Problema. Vete de mi casa. Vete de mi vida. Vete de mi cuerpo. Vete de mi cabeza. Vete de mis hijos. Vete. 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 Y te vas. Y háblalo. Y cuando lo hables. Créelo. En tu boca está el poder. El poder. De vivir. O de morir. ¿Qué proyectas? Eso. Eso. Entonces que hay que empezar a soltar. Una palabra golpeadora. ¿Estoy enfermo? Ok. Cuerpo. Sánate. En el nombre de Yeshua. Sánate. En el nombre de Yeshua. Diga el débil. Diga el enfermo. ¿Cómo estás malito? No. 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 Me duele la cabeza. Me duele. No. Te duele. En recuperación. En recuperación. En recuperación. No digas. Estoy enfermo. Estoy mal. Los síntomas. No. No. Señor. Están. Pero. Tú tienes que empezar. A tumbarlo. Y vas a empezar a decir. Vete. Vete. Vete de mi cuerpo. Deja mi cuerpo. Deja mis huesos. Deja mis órganos. Deja mi cabeza. Deja mi corazón. Deja mis venas. Deja mis arterias. Deja mi hígado. Deja mi páncreas. Deja. 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 Pero suéltala. Suéltala. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Mente. Y te dice. No es cierto. No puedes. No es verdad. Es imposible. Ataca tu corazón. Te mete miedo. Te mete incertidumbre. Te mete indiferencia. Te mete incredulidad. ¿Por qué? Porque te enfoca en el tamaño de la situación. Te enfoca en lo difícil de la situación. Y nosotros no estamos por vista. Si me explico. Nosotros no andamos por vista. Andamos por fe. Pero Og nos quiere convencer de lo contrario. Og nos dice. No es muy grande. Y ojo. ¿Qué sucede entonces? Cuando Og no te puede disuadir. No te puede convencer. Entonces Og te va a hacer la guerra. Primero te intenta disuadirte. Primero se levanta y te enseña de qué tamaño es. Y si tú te fijas. Si leemos esa parte. De Barim. Nos vamos a encontrar con que. Él duerme. En una cama de hierro. ¿Qué es una cama de hierro? Para empezar. ¿Quién puede dormir en una cama de hierro? Nadie. ¿Qué significa eso? Él. ¿Qué significa eso? Que él no descansa. De levantar el cuello. Y de estar observando. Cómo puede atajarte. Cómo puede él obstruirte. Destruirte. Sí. Él anda buscando. El momento. De dónde bloquearte. O sea. Que él tiene una voluntad. Ese demonio. Ese espíritu. Tiene una voluntad. Muy sólida. Y él. Miren. Los demonios. Están convencidos. De que nos van a ganar. O sea. Ellos tienen fe. No más que es una fe corrupta. Entonces. Nuestra fe. Tiene que ser contraria a la de ellos. Si ellos están convencidos que me van a ganar. Yo estoy. Yo tengo más que ellos. Y yo voy a tumbar a Odebasán. Y si me levanta el cuello. Se lo corto. Sí. Es una analogía. Quiero que entiendas. Pedro. Lo enseñó así. Es. Como un león rugiente. Que acecha. Buscando. A quien. Devorar. O sea. Está vigilante. Está. Él. Él vigila. Y donde él encuentre un punto. En el camino. Que tú llevas. Que se supone debe ser un camino de vida. Un camino. Angosto. Si él encuentra un punto. Donde. Donde atajarte. Se va a ir sobre ti. Si no logró convencerte. Por eso. Ahorita mencionamos la palabra. Compromiso. Convicción. Santidad. Determinación. Y fe. Tú lo vas a hacer a un lado. ¿Estamos? Entonces. ¿Cómo vamos a enfocar los problemas? Ya no como un problema. Ya no como un problema. ¿Mande? Exactamente. Exactamente. Te hace frente. Para hacerte crecer a ti. Entre más avanzas. Nuestros enemigos. También son más fuertes. Pero no más que nosotros. Entiéndanlo. No son más fuertes que nosotros. Porque si logramos acceder a ese nivel. Ellos están ahí. Para ayudarlos a fortalecernos. Ellos piensan que nos van a hacer daño. Pero nosotros al entrar a la guerra con ellos. Nos hacemos más fuertes. Para ir al siguiente nivel. Nosotros entramos a este camino. No a quedarnos en la mediocridad. La palabra del eterno. La Torah no es para mediocrizarse. Sino para progresar. Para avanzar. Y para salir adelante. En toda nuestra vida. Oh. Es el ladrón de sueños. Oh. Es el ladrón de los anhelos. Oh. Es el que trunca. Al camino de todo aquel que quiere avanzar. Roba sueños. Y roba anhelos. Cuando logra. Meterte miedo. Cuando logra meterte. Inseguridad. Cuando logra. Meterte incertidumbre. Y no tomas decisiones. Y dices. No. Pues es que no sé. No. Pues es que no sé si pueda. No es que a lo mejor me dicen que no. No sé. Puede ser. Y ahí te pasaste. La vida. La vida. Y no puede ser eso. La vida es muy corta. Y tenemos que usarla. Para aprovecharla al máximo. Para vivir al máximo. Aquí. Y bien vivida. Y proyectarnos a la vida eterna. Dale un aplauso al creador. Y salió. Oh. Rey de Bazán. A nuestro encuentro. Ahí está. Ahí lo tienes. Va a salir al encuentro. Él y todo su pueblo. Para la guerra. Bien. Ya peleé con. Con su hermano. Ahora peleo. Con este ser. Que va a tratar de bloquearme. Todos los aspectos. De mi vida. Entonces. Tenemos que ser. Congruentes. Consistentes. Con nuestra fe. Tenemos que ser. Congruentes. Con lo que estoy aprendiendo ahorita. Cómo debo de pensar. Cómo debo de hablar. Y por lo tanto. Cómo debo de conducirme. Consistente en la guerra. Alguien que no es consistente en la guerra. La va a perder. Alguien que no es consistente. E insistente. En lo que sea. No va a lograr. Nada. Nada. En la vida. Pero nada. Y esa gente. Es la gente. Que vive de migajas. Y nosotros. No somos. Para comer en el piso. Migajas. Sino para comer. En la mesa. Dice el eterno. No le tengas miedo. Una empresa. Un negocio. Un nuevo empleo. Una nueva propuesta. Una novia. Así. Para los solteros. No tengas miedo. Harás con él. Consistencia. Consistencia. Harás con él. Como hiciste con Sihón. Rey de Heshbon. No hubo una sola ciudad. Que no tomáramos. De ellos. Todas. Esas. Eran ciudades. Fortificadas. Con murallas. Altas. Ahí están. Bloqueos. 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 Murallas. Altas. La muralla que es. Bloqueo. Obstrucción en el camino. Portones. Y barras. Aparte de las ciudades abiertas. Una gran cantidad. Todas. Las conquistamos. Todas. Tocar puertas. Te las cierran. Tú las puedes tumbar. ¿Qué nos está enseñando en la Torah aquí? Que no puede haber. Obstáculo. Que nos frene. Es que yo voy con el Governe. Y no me toca. No me abre. No me deja. Tú ve. Digo. Es una soncera. Pero. Nadie quiere ir a verlo. ¿Qué puerta necesitas tocar? ¿Qué puerta necesitas tocar? Ve y tócala. Aunque tengas cerrojo. Aunque tenga barra. Por detrás. Créelo. Háblalo. Te van a abrir. Esa puerta. Pero. ¿Dónde la abres tú? Acá. En lo oculto. En la oración. En el rezo. En la plegaria. En la guerra. En la palabra. Que sueltas. Yo voy a llegar. Y me van a abrir. Esa puerta. Y ve y plántate. Y ve y plántate. Te la van a abrir. Consistencia. Consistencia. Así como hiciste antes. Harás hoy. ¿Ok? Entonces. ¿Cuántas ciudades? Todas. Todas. Pero. ¿Nos detendremos ante el miedo? Ante la incertidumbre. No deberíamos. Ante la incertidumbre. Ante la inseguridad. Porque eso es un tema de aquí. Y de aquí. ¿Me explico? Bien. No al miedo. Porque. Cuando. Tenemos un desafío enfrente. Manita. Vente al café. Ahí voy. Cualquier pretexto es bueno. Para no entrarle al gigante. Y evadimos. Y le sacamos la vuelta. Procrastinamos. Y reemplazamos una cosa. Y posponemos. Y dejamos pasar el tiempo. Y no. Y no. Y no. Hasta que. Ya. Hasta que ya tú mismo quedaste saboteado. Y satisfecho. Se va la ansiedad. Y ya. Ya no. Pero. ¿Qué ganaste? No creciste. No avanzaste. Le sacaste la vuelta. Y no es sacar la vuelta. Es seguir la ruta. Seguir el camino. Si tú. Asumes esta conducta. A partir de hoy. Tú vas a abrir puertas. Porque hay un poder superior. Mayor que tú. Y que cualquiera aquí en este mundo. Que te respalda. Pero él solamente necesita. Tus convicciones de fe. Que te pongas a caminar. Para él ir contigo. Haciéndote compañía. Dale un aplauso al creador. Y con esto. Terminamos la enseñanza. Ahora. Quiero. No te voy a preguntar. Si tienes dudas. Porque nunca las tienes. Hasta que entres a la práctica. No te van a salir las dudas. Antes no. Ahorita te llevas así la idea y todo. Pero ahora ponla en acción. Ponte a trabajar en ella. Sí. Dale vuelta. No sabes tú el poder tan grande. Que tiene soltar la palabra. Tú no sabes. En verdad te lo digo. Hazlo. Levántate en la mañana. Pídele al Eterno. Haz tu oración matutina. Y date permiso. De agradecer. Por lo que pediste. Ya es. Señor te doy gracias. Por todo lo que te doy. Te doy gracias. Y si quieres ser más específico. Te doy gracias. Por esto que te pedí. Que ya lo tengo. Gracias. Y gracias. Y gracias. Y suelta la palabra. Señor. Hoy. En el nombre de Yeshua. Yo tengo un día saludable. Hoy. Hoy yo tengo un día victorioso. Hoy yo tengo un día de alegría. O sea. Estás. Proclamando. Sí. A ver. Declarando no es lo mismo. No es. No es lo mismo. Sí. Las proclama. Las diez proclamas. Aquí. Las estamos usando. Bueno. Los que estudiamos teología. En Bereshit. Ahí están las diez proclamas. Hágase la luz. Es. Ya se acuerda. Bueno. Es un poco más pragmático. Más simple. Sí. Hoy. Yo. Yo. Voy. A tener. Un día. De gozo. Un día de paz. Hoy no tendré accidentes. Hoy no tendré enfermedad. Hoy no tendré percances. Hoy no tendré retrasos. Hoy no tendré tristezas. Hoy. Hoy. Y suelta. 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 Pero dedícale tiempo. Porque estás empezando a golpear el mundo espiritual y a mover fuerza espiritual. Imagínate. Si no hacemos eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice Satanás? Hoy te voy a matar. Hoy te voy a robar. Hoy te voy a tumbar. Hoy te voy a accidentar. Hoy. Él si lo hace. Pues él tiene una agenda contra ti. Y si le dan permiso porque tú le diste chance. Va a ir contra ti. Pero Satanás se levanta cantando como nos va a golpear. ¿Y tú qué vas a hacer? No señor. ¿Lo explico? Bueno. Entonces. Nos despedimos. Y espero que sea de bendición esta enseñanza. Porque créenmelo. Miren. Mamás. Todas. Todas ustedes. En algún momento. Les gritaron a sus hijos. Mira chamaco este. Yo lo he hecho. Tengo todavía niños. Y ese grito. De autoridad. De fuerza. ¿Cómo impactó el entorno? ¿No? Sí. O sea. Aguas. Aguas con una mamá que levanta la voz. Pero impacta el entorno. Imagínate tú. Y esa no era una palabra de fe. Era una palabra de autoridad. Dando una orden. Imagínate una palabra de fe. Soltada con esa convicción. Pruébalo. 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 Y tráete las bendiciones. ¿Sale? Por eso terminamos mis hermanos. Nos vemos.